El primero de junio también, en Puerto Rico se festeja el segundo domingo de agosto Curiosamente Y tenemos reflejado que este Este día fue escogido en Puerto Rico precisamente por Por este, por el, como les diría, como les explico chavos No le entiendo bien a lo que dice Kim Pero bueno, obviamente es por parte del gobierno en realidad que escogieron este día No respeta o no se basa a intereses económicos Simplemente es al hecho de lo que ellos desean En el caso de la República Dominicana se festeja el 29 de septiembre Ay, qué raro, este sí es un día que no es primero, es el primero que me encuentro Este, en el, la República Checa el primero de junio En Rumania el primero de junio En Rusia el primero de junio también Y curiosamente en Rusia la tradición de celebrar este día se remonta al año De la posguerra Curiosamente, pues también ellos lo hacen por el efecto de los niños que quedaron también desamparados Durante todo el proceso de la guerra Que bueno, Rusia ha sido uno de los países que siempre ha estado involucrado Tanto en la primera como en la segunda guerra mundial Este, en Sudáfrica se festeja el 16 de junio En Suecia el primer lunes de octubre Híjoles, hay varios en octubre y la mayoría en junio Yo creo que lo escogen porque es verano Y como que para sacar a los chamacos a la calle En Turquía este es el país que quería mencionarles Este, Turquía es el primer país que instauró el día del niño oficialmente en su régimen Eso fue el 23 de abril de 1929 A propuesta de uno de sus líderes y de la gran asamblea nacional turca Este decreto se tomó que este día 23 de abril sería la fiesta nacional y fue dedicada a los niños Turquía se convirtió en el primer país del mundo en celebrar el día del niño de manera oficial Hoy en día esta fiesta nacional se celebra en Turquía Con todos los niños de todo el mundo en espíritu de paz y armonía Curiosamente Turquía escogió este día porque también es una de las zonas bélicas más afectadas Por las guerras en Palestina y después de la primera guerra mundial Pues bueno, en toda esa área ha sido muy afectada Actualmente hemos podido ver en los videos, en los noticiarios Pues bueno, el problema con las armas químicas que se llegaron a usar la semana pasada y antepasada Que bueno, es un caso muy especial Que si ustedes han visto esos videos Pues un arma biológica, un arma química no respeta a nadie Entonces, en estos videos son muy crudos, son muy fuertes Pueden ver como personas tratan de sacar adelante a niños Personas que son por parte de las Naciones Unidas Los cascos azules se llaman, si no me equivoco Al igual que la Cruz Roja Tratando de bañar a los niños para quitarles las infecciones Por culpa de estas armas virales Entonces, chavos, les digo Es un tema tanto fuerte En Túnez se festeja el 11 de Enero Ucrania lo festeja el 1 de Junio En Uruguay el 2 de Agosto Y en Venezuela el 3er Domingo de Junio Obviamente hay muchos otros países No me alcanzaría el tiempo para hablar acerca de todos ellos Pero bueno, es importante que lo tomemos en cuenta Aquí Gus nos pone que ama Rusia Y que está estudiando ruso Órale, que bien Gus Ya tenemos aquí a alguien que nos enseñe a hablar Como los Ares y todo eso Que nos dé unas clasesitas aquí a los de Pride Radio Tal vez no sepamos inglés Apenas masticamos el español Pero vamos a aprender a hablar ruso Y bueno, chavos Voy a poner otra pista Más que nada ya para empezar a hablar Acerca de lo que son las estadísticas de este día A nivel nacional Y bueno Voy a poner esta canción Estas canciones que estoy poniendo, chavos En realidad Las escogí Por algunas cuestiones emocionales Y que hablan acerca de niños Actualmente hay pocos artistas Que hablan acerca de los niños Eran más comunes en los 80 En los 70 Incluso en los 90 Como que se perdió mucho este auge Pero bueno Todos modos las hay A lo mejor algunas canciones son Muy viejas Algunas no Pero es importante que las oigamos Por los mensajes que tienen Les pongo una música Y regreso Dime ¿Por qué la gente no sonríe? Dime ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime Dime ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime Dime Dímelo Dios Quiero saber Dime ¿Por qué te niegas a escuchar? Aún queda alguien que tal vez Rezará Dímelo Dios Quiero saber ¿Por qué te niegas a escuchar? 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 Lo sabrás Dime Dime ¿Por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime Dime, por qué las manos inactivas, por qué el mendigo de la calle, por qué las bombas radiactivas, dime. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rejara. Dímelo Dios, quiero saber, dónde se encuentra toda la verdad, aún queda alguien que tal vez lo sabrá, pero yo no. Dime, por qué la gente no sonríe, por qué las almas en las manos, por qué los hombres mal heridos, dime. Dime, por qué los niños maltratados, por qué los viejos olvidados, por qué los sueños prohibidos. Dime, por qué los cielos ya no lloran, por qué los ríos ya no cantan, por qué los has dejado solos. Dime, dime, por qué las manos inactivas, por qué el mendigo de la calle, por qué las bombas radiactivas. Solo un niño amigo, pequeño y travieso, pequeño y travieso, me miró con fe, estaba cantando, reía jugando, reía jugando mientras me alojé. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerra se ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras en todas las calles y oiría cantar. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerra se ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar. Todos eran vuelta para mirarme, para mirarme con curiosidad. Esta presta la gente, que al verme sonriente, al verme sonriente, mira con maldad. Soy un niño amigo, pequeño y travieso, pequeño y travieso, me miró con fe, estaba cantando, reía jugando, reía jugando mientras me alojé. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerra se ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras en todas las calles y oiría cantar. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerra se ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras en todas las calles y oiría cantar. Visita www.priseradio.com.mx Y bueno chavos ya despegamos el mundo y en lugar de guerra se ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y oiría cantar. Y bueno chavos, ya de regreso Sí, mira, efectivamente Las dos canciones que estamos a escuchar Una fue Chabelo, Si los niños Gobernaran el mundo, es una canción Muy icónica de este señor Sinceramente yo la tenía En un disco de acetato Pero uno de los grandes de 33 revoluciones Lo tuve en un disco De 45 revoluciones Era uno de mis discos favoritos porque era de los chiquitos Y me gustaba mucho ponerlo Y la otra canción era la de José Luis Perales Dime Las tomé en cuenta porque bueno Hablan acerca de los niños Igual que las siguientes Ya les dije puse una de Frozen Precisamente porque me gusta mucho la canción Le estaba haciendo bullying A mi sobrino mayor Y también se la puse a mi sobrina La más chiquita que ya se fue a dormir Pero quería escucharla Y bueno aquí nos está diciendo Busque Y nos va a enseñar Ya nos enseñó a decir este Adiós Gus Un favor Este Ponme aquí en el chat Como se desea Un feliz día del niño En ruso Sería bueno Para que lo podamos saber Y bueno chavos Ok Llegamos a una parte difícil Difícil para mi Y por qué Ya hablé acerca De lo que es La historia del día del niño Yo sé que La historia del día del niño Bueno está basada Al hecho de la guerra Pero Es curiosamente O algo que tenemos que saber nosotros Que México Es uno de los Es más bien Es el primer país O ocupa el primer lugar En maltrato infantil A nivel global Y no es Motivo de orgullo Entonces Con todo Y que Revisando lo que son Los censos del Inegi Del 2010 A la fecha El censo intermedio Que hubo en el 2003 Y el del 2015 Este En realidad chavos Las cifras son Alarmantes Digamos El número de niños Menores de 5 años Ascendió A 10.5 millones En el 2010 En tanto que En 22 millones Se encuentran En esta edad De preescolar De 5 a 4 años ¿Por qué les menciono esto? ¿Por qué? Viendo las Encuestas Chavos Los logros Que ha hecho El país Por evitar El maltrato infantil La desnutrición Y todas estas Índoles No son nada O sea Apenas Desde el 2013 A la fecha Hemos Bajado Las tasas Un 2% Con respecto Al 2010 Entonces En realidad No es mucho Y curiosamente La tasa De desnutrición Infantil No ha variado Esa sigue siendo La misma Entonces Chavos Como adultos Responsables Como comunidad Ya sea LGBT Comunidad Sociedad En general Tenemos que hacer algo Este programa Está dedicado A Hacernos Conciencia Chavos Conciencia De los niños ¿Cuántas veces No hemos visto En la calle Un niño maltratado? Muchas gracias Gracias por ver el video